Vivo en pareja hace cinco años con mi novio Diego y cuando nos fuimos a vivir juntos hacía dos meses que salíamos porque los dos pagamos alquiler y dijimos bueno, si esto va a fracasar, que sea hora y tengamos plata. Entonces, nos fuimos a vivir juntos. Y estuvo bueno, lo único que al principio cuando nos fuimos a vivir juntos yo tenía mucho miedo que muera la pasión, como de hecho me lo dije a mí misma. Laila, no vamos... me hablé en plural, rarísimo, pero... me dije, Laila, no vamos a dejar que la pasión muera por la rutina. Porque había visto mucho a Mariela del barrio y esas cosas. Y no es fácil, eso quiero decir. La verdad que no es fácil porque creo que hay algo que uno se empieza a acostumbrar a la otra persona y como que... yo me caliento, sigo calentándome. Lo que pasa es que antes me calentaba y como que eso me anulaba la cabeza, ¿saben? Como dejaba de pensar. Llegaba a mi casa, me sacaban la ropa, frá. Como... nos cogíamos así, pero... Tampoco quiero que después todos fantaséen conmigo, así que por eso... de pasión. Y ahora no puedo no pensar. Esa es la diferencia. O sea, me caliento todo, pero de repente estoy ahí con el... ¡Ah! ¿Cuándo se bañó este? Y son las dos de la mañana. Yo mañana me tengo que levantar a las siete. Voy a dormir re poquito. No voy a dejar que la pasión muera con la rutina. Y eso me duró hasta la primera vez... Como que creo que dura hasta la primera vez que ves a tu pareja hacer caca con la puerta abierta. Y con esto no quiero decir que yo lo haya visto a él, sino que él me vio a mí. Pero... No es que yo lo había planificado, como... ¡Ay! Quiero compartir todo con vos. ¡Raca-taca-taca! No. Fue un accidente, quiero decir. Aplausos 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 Gracias.